Desde el 22 de mayo, es decir, poco más de 20 días que los actuales diputados asumieran sus curules, el diputado Pedro Muñoz solicitó una información detallada de los pluses salariales que reciben todos y cada uno de los empleados públicos del país. Ante dicha solicitud, la Contralora General Marta Acosta había mencionado al diputado que harían el requerimiento de la información, sin embargo, casi cinco meses después, la respuesta es silencio. El legislador manifestó que brindó los espacios dada la complejidad de los datos, pero ya se rebasó lo razonable del plazo para cumplirlo. Ya he sido paciente, ya he sido razonablemente tolerante o tolerantemente razonable, y yo creo que ya es necesario poner un poco más de presión, por eso le estoy pidiendo a la Sala Constitucional que le dé un plazo certero a la Contraloría para que entregue la información que de por sí debería tener y que no tiene y que se ha puesto a conseguirla, pero aquí estamos legislando sobre temas importantísimos de empleo público y no es posible que no tengamos esa información. Llama la atención, sin embargo, que en el recurso no se acuda también al Ministerio de Planificación y Política Económica, justamente donde reside la Secretaría Técnica de Empleo Público. Muñoz afirma que vista la complejidad de decisiones, dicha información es vital. Es una buena pregunta, nosotros entablamos el diálogo con la Contralora y ella aceptó obtener la información, pidió tiempo, le dimos el tiempo, ahora lo que necesitamos es que conteste. Desde que entramos aquí el primero de mayo sabíamos que le íbamos a estar entrando al tema de la administración pública, el tema del empleo público, el tema de los pluses, ya sabíamos. Es más, desde que quedamos electos ya sabíamos que eso iba a ser así. Por eso yo apenas entré y le hice la solicitud, yo le entregué personalmente la carta a la señora Contralora y ella me dijo que se iban a abocar a hacer un estudio, pero ya vamos para cinco meses. Consultada la Contraloría General de la República, mencionaron que Acosta se encuentra fuera de su oficina durante esta semana y aún no se tenía información sobre el recurso de amparo mencionado.